Ven y montate en el pony, en el pony Pareces una stripper en el tubo haciendo money Ven y montate en el pony, en el pony A tu exesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki En la machina se monta, vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la yoki Que tu eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tu dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Siguelo, vámonos pa' la danger zone Que lo que la llevan sabe quiénes son Conmigo ella es otra versión Le gustan los feelings como hay versión Pa' calentarte yo tengo el don Llegaste cruz y te vas guardón Si lo estás pensando vete con niki Que yo no creo en el perdón Conmigo no te asustes yo no halo Pero voy a acribillarte sin usar un palo El que tiene tu casa me dicen que salió malo Envíame location que yo bajo y te lo instalo No te me vayas foco, ni te me pierdes tampoco Sé que te gusta el lujo y tengo los besitos de coco Caíste poco a poco con el dueño del hipódromo Olvídate de estos caballos locos Ven y móntate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el tubo haciendo money Ven y móntate en el pony, en el pony A tu asesina bomb, yo le voy a pasar la honey En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Axita Bellaki, tú eres la Yoki En la machina se monta, vuelvo y se desmonta Axita Bellaki, tú eres la Yoki Que tú eres under, lo quiero ver Te pones suzy, lo quiero ver Tú dices que eso rebota, lo quiero ver Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver Que le meta el flow, que le meta el swing Yo voy con tos y robí tu sing Que mueve el montón, que hace mal que el jean Dura como dumbbell sin ir la jean Tiene un algaje que le bronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready por la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que el de tonka Si la presionas, ella te pichea Si la llevas con calma, ella te presea Esa movie de bichote, no la capea Buscarla pa' que vea, te tira y te frontea Uy, oh Tiene un algaje que le bronca, pero no cualquiera Viene y se desmonta, ready pa' la bronca Me dicen el tonka, porque tengo más espuela que si tonka Ya caché es el pokémon, tu pelo es el hakimon Pa' la Yoki se pare el sillón Y ven y montate en el pony, en el pony Pareces un stripper en el cubo haciendo money Ven y montate en el pony Ven y poni A tu asesina bomb yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si esta bellaqui, tu eres la Yoki Yoki Ay